...este ministerio de bendición, respaldando al hermano Gilles, a la cadena del milagro. Son 51 años de llevar este mensaje. Son millones de vidas las que han sido salvadas, las que han sido alcanzadas. Es una gran bendición. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que en 51 años son millones de almas las que han sido alcanzadas. Claro que sí. Y esas son las que son directas. Las que son indirectas son las que esos pastores, esos evangelistas, esos ministros han alcanzado también a través de su conversión, a través de su ministerio. Los programadores. Cada vez que hay un programa hay vidas que se convierten, hay vidas que aceptan al Señor. Y eso expande mucho más el ejército del Señor. Porque esto es un ejército que se ha levantado para orar, para interceder, para darle la batalla al enemigo, para luchar contra el enemigo de las almas. Que se levanta contra la familia, se levanta contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, contra los matrimonios. Esto es una lucha día tras día. Esto no es hoy y mañana, hoy sí y mañana no. No, esto es día tras día. Cada día la lucha es más difícil, es más intensa. Cada día hay más cosas que combatir. Además de combatir la criminalidad, se combate la mala programación, se combate la comunicación negativa, se combate contra la drogadicción. Todo reino de Satanás. Todas esas cosas que el enemigo se ha inventado y que cada día se inventa cosas nuevas. Porque realmente a veces uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que haya sucedido eso? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer o decir eso? Pues mira, son artimañas del enemigo, la agenda del enemigo que está ahí. Pero usted nos ayuda a nosotros a seguir llevando este mensaje. Llama 787-898-5410. Ahí pone su nombre, su dirección, su teléfono, la aportación y sobre todo su petición. Si usted no ha aceptado al Señor en su corazón, usted dice, yo quiero ofrendarle mi vida, yo quiero ofrendarle mi corazón al Señor. Yo quiero que ustedes oren por mí porque yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero ser transformada. Yo quiero que en este proceso, tanto la cadena del milagro, pero sobre todo el Señor y el Espíritu Santo me ayuden a caminar en un camino nuevo, un camino diferente. Damos un giro de 180 grados cuando aceptamos al Señor. Estamos en este punto haciendo las cosas negativas. Cuando aceptamos al Señor, no podemos dar un giro de 360 grados porque vamos a volver al mismo sitio, sino que vamos a dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en dirección opuesta al pecado. Y entonces caminar en el camino del Señor, en el camino de la verdad, en el camino de la vida, en el camino de la salvación. Así que siga aportando, siga llamando. Queremos ver más hojitas de esto. Queremos que los hermanos allá en los teléfonos no se nos duerman, no se nos aburran allá arriba, se sientan tristes.